Bailar y mucho y alegrarnos fue un gran exponente joven, pero con una trayectoria de la familia enorme, el señor Germán Casal. De la dinastía de violinistos de Caraparí, en Montiagudo, ahí tocó su violín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!